La idea es empezar a plantear nuevas herramientas para el trabajo docente en la universidad. La propuesta de taller es una propuesta que viene hace tiempo, digamos, gestándose y hace tiempo que se está trabajando y nosotros lo que queremos es hacer una vuelta más de profundización de las problemáticas del aprendizaje que se van generando en el trabajo de taller. Que no quede solo como una propuesta didáctica más, sino empezar a problematizar el aprendizaje que se genera en la propuesta de taller. Y justamente desde lo pedagógico, ¿qué características tiene la modalidad de taller? Bueno, principalmente es grupal, se trabaja en una modalidad mucho más horizontal, menos autoritaria, el docente empieza a tener un posicionamiento más dialogicista con el alumno, con el estudiante, entonces la propuesta es que la voz de todos tiene sentido y validez en el aula.